amigos de marcha tv andamos acá en un aeropuerto bien perrón ahorita nos vamos a subir a un a un jet ahora andamos de vacaciones amigos y les pido que nos apoyen en las redes sociales en tiktok en youtube y en facebook síganos en facebook nos vamos a subir a un boy 7720 bien perroncísimo aquí muy bonito amigos ya nos abrieron la puerta nada más y esto es tremendo el boeing primera clase Donde aquí se subía la gente de dinero, la gente que tenía billullos, la gente bien pipiriznais, aquí está la puerta, por donde ingresaban los controles, aquí perrones, ahí están Singón, todo el pedo, uno más, vean, miren, que perrón, ahí donde estaban los pilotos aquí controlando la nave, los radares, este rollo, los asientos de primera clase, no quieren que se les ensucien los asientos, por eso les pusieron vitrina, ponían las maletas ahí, perrones, las alas del avión, y las conexiones eléctricas para el celular, que no falten, y hasta acá, estaban los baños y la cocina, perrona, y por acá nos bajamos, un tremendo avión, amigos, ahí tenemos otro, de la NASA, si es que, compartan amigos de En Marcha TV Aprende, gracias por apoyarnos, este no es un video de mecánica, este es un video, aquí, disfrutando un día, aquí está, en este museo de aviones, cheque en ese 747 Boeing, miren, nos subimos a ese, ahí está el trito ese, vamos a subirnos a este, aquí está, ahí está, el capitán, el del Fedex, ahí está, ahí está, el capitán, el del Fedex, ahí está, ahí está el del Fedex, tenemos ese otro ahí, perron, aquella avionetilla, y sigan apoyando, amigos.